Bueno, lo vamos a hacer en orden para que no nos hagamos Vamos a comenzar por Fermín Sánchez, no sé si está aquí Fermín No ha venido, está aquí Rosa Rivas Rosa Rivas ¿Y a Rosa? ¿No? 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 ¿Santos? 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 Aquí estaba Sáquen la tarjetita de adentro, por favor, la sáquenla de adentro Toñita ¿Están las Toñitas por acá? No Pa-te ¿Usted está en la Toñita? ¿Usted está en la Toñita? La nuera ¿No pago la tarjeta? ¿Qué es la Cáñez? Eso ¿Qué es Carolina? ¿No? Hay que hacer Carolina ¿Para? 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 ¿Qué? ¿Qué, Blanca Flores? ¿No? ¿Dónde está las flores? ¡Venga! No, si es la otra Pues ya me detrayó Pero las flores también ¿Quien va a llevar? ¿Ahora no me va a llevar? ¡Yo se lo voy a llevar para allá! ¡Ah! ¡Rubidia! ¡Gracias!